Número 2 Oh, por favor, en el futuro... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! Oh, my God. A lot of things do come in. I thought you had the green. I did have the green. What the fuck? You better call the police. Yep. Oh, my God. Oh, my God. I said, if this kid... Oh, my God. Oh, my God. No, 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 no. Yes! 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 ¡Fuuuucing hell! ¡Fuuuucing hell! ¡Jesufuucing christ! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Holy shit we woulda died there! ¡Woooh! ¡Oh shit! ¡Wa? ¡Shit! ¡WHAT? ¡Y she has to help him assimilate! El esfuerzo de su trabajo depende de este hombre, físicamente y psicólogicamente.